En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una operación denominada Lucha contra la Corrupción y que ha encarcelado hasta este momento fiscales, alcaldes, integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, también directores de entidades como la Superintendencia de Criptoactivos. A esta última se le acusa de haber desaparecido unos 3.000 millones de dólares. Pero llama la atención la renuncia del ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, uno de los hombres más fieles al chavismo y que viene trabajando desde la administración del expresidente Hugo Chávez. Maduro, en Televisión Nacional, aceptó la renuncia, pero también dio un ultimátum a todos aquellos funcionarios que estén inmersos en actos de corrupción. ¡Gracias! ¡Gracias!